Eeeeh... Me hace gracia porque tenemos el anzuelo de hueso pero no tenemos la caña, ¿sabes? Tenemos para lanzar anzuelos pero no la caña Aunque en verdad... ¡Me cago en...! ¡Puh! En el puto hormiguero de los... El karma, perro Es que está ahí en mitad, no se puede romper, tío No sé, tío No me gustaría saberlo Voy para allá y hago... ¡Yiii! ¡Ay! Literal, con el... ¡Yiii! A ver, el sarpullido en verdad no te hace una puta mierda, ¿sabes? Que... Tampoco es mucho drama, pero... Toca la polla, tío El anzuelo de hueso, no sé para qué sigue Porque tampoco lo puedo juntar con la cuerda Eeeeh... No, será pues... Como... Con la caña de pescar, solo Ah, mira... De puta madre, tú Lo cual no tiene sentido porque tú puedes pescar con... Una cuerda, ¿sabes? Pero... Pero supongo que no la habrán hecho así porque... O la pesca estará bastante mejor, ¿sabes? O alguna mierda de estas Va a pillar la seta naranja Que esta es bastante buena Te da carbohidrato también Y me va a comer alguna de... La... Carbocorseta Porque estoy perdiendo cordura Con... El sarpullido Bueno, yo no tengo cordura hace rato, la verdad No, no, no ¿Qué es la cordura? Despierta, despierta Que me he dormido en mitad de... Eso me ha pasado antes Iba... Iba a trabajar Y mi personaje dijo Hora de la siesta O sea, me cago en su padre Me cago en Dios Que no me encuentro yo la... Acabo de conseguir un hacha de hueso El... El... Ah... Hostia Eso será más fuerte o menos fuerte que el hacha de... Piedra Desde luego cortar va a cortar más O sea, en teoría... ¿Sabes? Porque el hueso en teoría si lo afilas es más... Más... Eh... Corta más ¿Sabes? Eh... Repite Que en teoría tiene que ser mejor que la de... Que la de piedra En teoría, aunque la duración tiene un 28% Siento no haber estado No, no te preocupes O sea, yo sigo en la búsqueda de... De la mierda seca esta Eh... Nos ha atacado la esquizofrenia Sí Eh... La esquizofrenia mata Literalmente O sea, mata Claro Y muy fuerte No, pero es que literalmente hemos visto a un caníbal Y nos ha pegado un palazo Sí, sí Sí, sí Y yo en un principio pensaba que no era la esquizofrenia Pero tú has sobrevivido Así que daré por hecho que era la esquizofrenia Ahí no, serpiente Serpiente, serpiente No sé dónde está Pero la he escuchado Un loro muerto Pa' mí Tío, que yo solamente me quiero drogar Déjame, eh Tío, he llegado He llegado a la zona de... Eh... Del caldero ¿Sabes dónde tengo...? Pero no me encontró lo que necesitaba Tío, es que puede... Es que me cago en la puta Puede ser Desde una tarántula A una serpiente No me la quiero jugar Normal Si una serpiente, pues bueno Por eso que me llevo Liana, que no quiero liana Que suena Hostia, me he encontrado Las setas que... Mi cabeza dice Que no debería comer Pero tú me has dicho que soy la polla Eloy Sí Porque soy la polla, pero... Las verdes es fosforito Sí Pero tú las ves Y lo primero que piensas es un... No te lo comas Sí, básicamente Sí, sí O sea, parece radiactivo ¿Por qué te lo vas a comer? Literalmente En plan de... ¿Qué necesidad tienes de comerte algo Que te puede producir... Eh... Tener tres ojos, ¿sabes? Bueno, en serio ¿Dónde está la mierda? Que yo solamente me quiero drogar Déjame... Déjame drogarme No, yo comparto con vosotros No os preocupéis Vale, ya sé cómo se puede pescar ¿Cómo? Con una lanza de cuatro puntas Hostia, pues en verdad tiene sentido, sí Me la voy a hacer Es con una rama larga de estas Para hacerte el arco Una gruesa... O no Dos fines y una cuerda ¿Tú qué es? Soy un genio aquí Aquí es donde me veis, ¿no? Soy un genio el mundo ¿Qué tengo ya en el cuerpo? ¿Cómo puedo encender esto? Sanguijuelas ¿Dónde estás? Hija de puta Aquí el tacón ¿Pero cuántas tengo? Si yo no he tocado el agua ¿Qué sé, qué sé? ¡Horras! A veces... A veces pasa ¿Cómo puedo encender? ¿El qué? Tienes que hacer otra hoguera, cariño De nuevo No, no lo he tirado Antorcha de aquí ¿Cómo que en uso? No, no lo he tirado tan nueva ¿En uso de qué? ¿Por qué me sale que la antorcha está en uso? No lo entiendo ¿Esto qué es? Ahí está la piedra Eso quiere decir que es por aquí Ok, Estel, no te rayes Ya está ¿Qué coño he tirado? Bueno Lo que sí hemos aprendido Que si escuchamos cánticos tribales No acercarnos No acercarnos Agacharnos Y dar media vuelta Yo estoy empezando a sospechar De que por aquí no se vuelve a casa A ver, tengo hambre Tengo sed Es de noche Tengo sueño Yo Lo único que necesito son grasas Porque por lo demás Con la cordura y tal O sea, con la carne humana Voy bien Y siempre que falte Pues bueno Podemos matarnos Necesito descansar Ya lo sé Que necesitas dormir No te rayes Tú sigues recto Que te encontrarás casa O eso espero Madre mía Eh, os veo He vuelto Vale, ahora Ahora mírate Porque tienes que tener En sitios Insospechados Algo Aquí La larva Al comer Alguien sabe Pa' qué La larva Supongo que Proteína Nuestro moderador De confianza Se va Que está malito ¿Eh? El moderador De confianza Que se ha ido Que está malito Sí, 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 sí El pobre El pobre Lleva Unos días También Tenemos Tenemos El equipo Cordura ¿Sabes? Estamos Cada Estamos Cada uno Cariño Duerme Espera Justo acabo De hacer fuego Cabrón ¿Eh? Ah Pues yo Yo tengo La carne Un humano Pero Yo tengo Un guacamayo Yo creo Que la carne Debe a tirar La voy a destruir ¿Puedo hacer Una seta? Sí No, la seta No ¿Qué pasa? Nada En cuanto salgo Claro Porque está lloviendo Eso 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 es interesante Para Para cuevas Bueno Pues vamos a dormir Sí Vamos Uy de agua Vale Todos Venga Yo voy a beber Sí Ya te digo yo Que Que a la mañana Siguiente No llegaba A las Seis Cabrón ¿Eh? ¿Qué os ha pasado? No sé Me he despertado yo Sí Ya está Pero ¿Pero por algo en concreto? Sí Porque ya he dormido lo suficiente Ah Venga Hasta Hasta las Cinco y media Tres Cuatro Cinco Ahí está Pues ¿Cuándo Tengo que hacer? Y tu grasas Eh Yo necesito Sí Uy De la otra Muy bien No más Si vamos a pillar setas También Que habrá Un respawner También Eh Todo lo que Sea Vegetal Eh Respawnea Todas 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 Si las setas Aquí No respawnen Mantengo Eh Vamos No Voy a mirar Lo de los peces Me apetece Verlo a mí También Porque de ahí Podemos sacar Un montón Algún día Descaradillo Ahí te tienes que agachar O estar dentro El agua Tienes que mantenerlo Recuerda No funciona No funciona Si me lio de puñetazos Con un pez Hostia ¿Te imaginas? ¿Sabes lo peor? Que se lo he clavado No está aquí No se ha concluido clavado Literal Eh ¿Qué coño Acabo de escuchar? ¿Qué? Ah no El puto cerdo Si le das en la cara Lo matas En la cara Cabrón Y nuez Bueno Esta Esta Bueno Porque ahí ¿Qué? Esto es el sol ¿El qué? Es que de repente Se me pone todo brillante Tío Flor desconocida Cómbietelo Que podría salir mal A ver Uh Vaya ¿Qué? A ver Es bueno Pero no Has potado ¿No? Te da 15 carbohidratos Pero te da una Una intoxicación alimenticia Eh Pero uno O varios Uno Solo uno A ver Si estás muy desesperado Te merece la pena Sí Una seta ¿Qué podría ser ahí? Uh Cinco carbohidratos Voy a poner nombre Carbohidratos Aunque este Aunque este mal escrito Me la sube Sí Bueno A ver Pero siempre Podrás decir No Es el nombre científico Y ya está He puesto carbohidratos Claro Engañar no engaña Voy a poner Carbohidratos 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 Tengo que cojarlo Sí Sigo apetando A por la planta De antes ¿Aquí qué hay? Quítate un nenúfar Un momento ¿Aquí nena? Quítate un azar De nenúfar Aquí me puedo quitar La vida Ya está O sea Pero Pero ¿Qué es esto? Armadillo De tres bandas Recolectar ¡Eh! ¡Piedra! Ahora también os digo ¿Qué? Pierde cordura El gilipollas Por comer Por comer Larvas y gusanos Y todo eso Pierde cordura Solo por su cultura Que hay sitios Donde comer esto Es la hostia Sí Claro Eso es lo que Eso es lo que dije En plan Mucho ha hecho un libro De supervivencia Pero Pero luego Le da miedo Comerse Unos gusanitos Ah Entre los que cabe Tampoco deberá De ser mortal ¿No? Pero bueno No De hecho De hecho Ya os digo Desde ya Que no se venga nada Es que Por eso O sea Me hace gracia Tío Porque es como O sea Te baja la cordura Porque eres gilipollas Es un aventurero Pero un aventurero Acomodado ¿Vale gente? No lo entendéis Exacto Es que Todo mal Es aventurero De mercadona Claro Él está acostumbrado Claro A llevar su plata Ah mira Un indígena Corre No Estoy arriba Mirándome Y yo mirándole Ah coño Había un escorpión Podrido aquí Ah bueno O sea En algún momento No estaba podrido Pero ahora Ahora Justo ahora En este preciso momento En el que a lo mejor Lleva ahí Una hora Está podrido Pues lo siento Pero vas a comer Larvas Yo cociné una larva Ah que se puede Que se puede hacer larva A ver Quitala la cordura En los tocones En los tocones Hay Ah A ver Espérate no Espérate voy a cocinar Larvas A ver Come No me quita cinco Me quita dos Me sirve De verdad Que me parece O sea Es que os lo digo En serio Me parece De no sé Ah mira La verdad Es que te renta Comerte Bastantes larvas Cerca del fuego Porque te quita dos Y te da dos De cordura al fuego Entonces es como No te quita nada A mi me hace gracia No sé Es que es como Tío No sé A mi lo que me hace gracia Es lo que Lo que te he dicho Que el tío Se supone Que viene aquí Porque tiene una investigación Contra Los tíos que me han matado Contra esos Disgustible Es una puta larva Cabrón Ah Es que me lo imagino Tipo Eh No Yo soy un aventurero No sé qué Come esa larva Por favor No 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 tenéis Chetos Pero como Pero como voy a hacer eso Que te crees Que soy un animal Es literal En plan A ver Técnicamente El ser humano Que Que me da igual Que te la comas Coño Me he perdido No me jodas Eh ¿Por dónde has ido? Para el norte Escúchame Con la F Dime coordenadas Espérate Que he encontrado Un nido Que se venga para acá Que se venga para acá Ya está Ya por eso Por eso quiero Lo de las coordenadas Lo de las coordenadas Que le quiero explicar Como Un momento Un momento Que he encontrado un nido Vale Ten cuidado Que hay Hay aves Que defienden El nido ¿Tienes alguna nueve Por ahí? Eh Yo no Tengo una setita Que me acabo de comer Porque la necesitaba yo también Bueno Esa carne que le está acasionando a mí Me he intento comer Que si no me da algo Ah Resina Yo te la vigilo Que como Se haga de más Se puede quemar Eh ¿Cómo se ve? ¿En dónde? ¿En qué coordenadas? En la F Y le tienes que dar A este del ratón A la rodita Eh Tenemos La Carbo Water Fruit La Carbo Z La Carbo Corsetta Me sale Me sale Me sale 44 W Doble Y 25 5 Vale Pues Toma Un segundo Ahí tienes Eh ¿Cuánto ¿Cuánto has dicho? Perdón Estamos en 42 25 Aquí A ver A ver Es que ha venido algo Me ha asustado Y era una capíbara Que la pobre Solo venía Plátanos Plátanos Y tú has dicho Que estás en 29 No 44 W Y 24 5 44 W 5 Y 24 5 Un plátano Un plátano Tiene semillas Vale Estás aquí al lado Entonces Estás en el río Sí Pero no sé Literalmente Eloy Si tira un poco Más para adelante Por cojones Te encontramos Vale Pues Esperad Esperad Que voy a intentar O sea Tú Tú estás básicamente Por donde tendríamos Que ir nosotros De hecho Voy a aprovechar Y voy a recolectar Piedras Yo estoy reventado Yo Este tío No se muere Ya por Porque se ha resignado Ya Vale ¿Y cómo vuelve A donde vosotros? Vale Saca Saca el mapa Sí Nosotros Estamos en Espérate que Suelto la piedra En 42 W 25 S Vale Sí Escucha Vale Te Pero Yendo al norte Vale Te explico Cómo funciona eso El Es que son Latitudes Y demás No De verdad Venid a buscarme Es que Te lo tengo Te lo tengo Pues Si No O si Vale De todos modos Te lo voy a explicar Aunque Aunque Posiblemente Se te vaya a olvidar Más adelante No pasa nada Yo te lo explico El La W Es El lateral O sea De izquierda a derecha Y la S De arriba a abajo Espera Quédate quieto Que te quito la sanguijuela Vale Y ahí Así es como Tienes que calcular Esto es un cuadrante Básicamente O sea Así es como funciona La La topografía Más Básicota Eloy Luego Por favor Que necesito descansar Digo no Pero a mi Tiene sanguijuela rota No se quito todo Vale Me da igual Luego te lo compruebas Las sanguijuelas No No te generan nada O sea Simplemente te van quitando Cordura No 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 Te has quedado Hombre Te has desmayado Chicos En este caso Eloy Que es el que Te hago contigo ¿Para dónde hay que ir? Recto Yo también Me he llamado cariño Cariño Madre mía Estamos en la mierda Al final voy a tener que ir yo ¿Por dónde es? ¿Por dónde más es? Esto ya te lo sabes Tienes que saber cariño No Más para adelante Voy a pillar bananos Tengo hambre Por cierto Creo que me estoy desangrando ¿Te han mordido algo? No A ver Un momento que Necesito Vale Si no te ha mordido nada Y no te has caído en ningún sitio No estás sangrando Es que tengo una herida O sea Ah sí Me he caído en un sitio Ah pues Pues ahí lo tienes ¿Y cómo me lo trato? Eh Con algo que no tenemos aquí Porque Porque tendríamos que Recordar cositas Y para recordar Eloy Te he visto a lo lejos Y parecía que tenías Un En vez de un pico O lo que mierda sea eso Eh Parecía que tenías Un rombo de flores Y me he rayado Me he quedado callado Porque ahí me he quedado en plan ¿Y este qué hace? Ay Dios Tengo sanguí ¿Cuál has estado? Hasta en sitios Que no sabía que podía tener Por si acaso Voy a hacerme una pequeña Ahora lo bueno De que llueva Todo el puto día ¿Vale? Es que De agua No vamos a morir Nunca En plan de De sed Nunca Porque llueve Todo el puto día Con lo cual Los cocos están llenos Todo el rato Hagan una hoguera Eh ¿Tengo palos? Voy a por palos Escúchame ¿Puedo? No No puedo tirar el árbol Te voy a decir ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Que tengo una hormiga aquí! Me cago en tu puta madre Te rompo, eh Pilla hormigas Ya Ya que estás Es por culo Tengo dos Tengo dos Tengo dos hormigas Coño, una flecha de la tribu Aquí en clava Incluso está en el palo Ah Pues yo me pillo el palo ¿Dónde está el palo? ¿Ha volado? A ver No puedo tener también Estos hombres no escuchan ¿Qué pasa? Nada O sea Si escuchamos Pero Pero es que no podemos hacer la hoguera Si no tenemos palos No, 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 no Entonces 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 Hemos ido los dos a por palos Que no, que no, que no Que no No hay excusa Que no Venga, pues Habrá que ir ahora por palos, ¿no? Pues no Ah Ah Vale, vale, vale Ah por palos Porque de verdad Tenía dos palos De todos los que hemos ido muriendo El tener palos ahora mismo Era bastante relativo Tengo semillas ¿Qué coño? Vale Semillas de plata Eh Luego, a ver Voy Espérate Dime Esto de aquí Esto que está encima Que pone hoja de ramas ¿Qué? Hoja de ramas ¿Te sale? Ah Sí Es esto Eh Pónganse a cubrir esta cosa Tengo este Cubrarlo Y yo tengo este ¿Qué? Ah, voy Fiu Que yo no sé cubrirlo Ala Voy a hacerme comida A ver Espérate ¿Puedo cogerme un huevo? Que guay Ah, así hace poco, ¿no? Ay No Mi huevo Mira mi huevo Es que así creo que no hace una puta mierda A lo mejor ahí Vale Ahí sí Porque yo que sé Porque yo que sé Iba por ahí He visto un nido Y he dicho Mira mi huevo Madre mía Qué chaval O sea, tengo Tengo sarpullido En literalmente Todo el cuerpo A tope Me voy a dormir La hoja Quita esa hoja Mal colocada Como si se pudiese colocar mejor ¿Sabes? Estoy cocinando larvas Por favor Hola, mami No está cocinando Hostia Acabo de leer La conversación Del Discord De General Zombieadictos En plan La del server Nuestro Curioso A ver Bien